Finalmente, presenta GameShark Gente, volvemos a un nuevo capítulo de GameShark Esta vez con Diddy Kong Porque no es Donkey Kong Javier, no es Donkey Kong Me ni me crees que es un Donkey Kong Country Loco pesado Besa Donkey, no he visto Donkey Igual cuando en el otro gameplay que tenemos de Mario Tenin He visto a Mario una vez Creo que falta entre capítulos para que me muestre a Luigi Si, si, si No, lo estoy esperando Uff, a ver, recuerdo que este tipo me da muchas bananas Pero se me deja golpearlo Ven aquí, bananita Banana ¿Dónde está mi banana? ¿Y banana? Banana Tienes que embestirla Tienes que embestirla para que te dé banana No, embestido, simplemente deja que te choque Así Ah, era más fácil de lo que pensaba Ajá Y yo que pensaba que me mataba Bueno, aquí estoy recuperando todas las vidas que perdí en Capítulo 7 De hecho no está avanzando nada en un contador Mentira Tu vida siempre ha sido mentira Ok Ahora tienes que moverte Moverte, moverte Ah, claro Disfruta el vuelo Chao, nos vimos Ay, ya ven pa'ca Creo que eso no fue lo que tenía que hacer No, déjalo que se enfríe, déjalo que se enfríe, déjalo que se enfríe Déjalo que se enfríe Déjalo que se enfríe Déjalo que se enfríe Eventualmente va, ahí está Ya ven Ahí se taimó No, es el problema de la sociedad actual Como que todos empiezan a atacar por las puras Y no se toman el tiempo para conversar Mira, ese tipo que está haciendo No está molestando a nadie Y yo viene y voy a saltar la cabeza Ven como ahora Loco pesado Voy a ir en algún momento No, no va a morir No va a morir en ningún momento Ah, entonces simplemente sigamos nuestra comida Buenos días, señor, adiós Tranquilo, tranquilo Ven las... Ven las corrientes de... Humboldt, de humo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Avanzando lentamente Esas corrientes te van a hacer fudir así que... Pero ¿por qué no avanza? Javier, ¿qué pasa? ¡Muévete a la derecha! ¡Eso hice! ¡No fue suficiente! Es como que estuvieras moviéndose Esa plataforma es una extensión de tu movimiento Ya veo, pero si sigo caminando más allá me voy a caer, ¿o no? ¿No? No, nunca vas a caer A ver, lo sabía antes Excepto si salta ¡Salsa! A ver... Ahí arriba veo al Witterison Hay un rhino Hay un rhino Un grande hombre estilo A ver... Ahora la pregunta es ¿Qué mato? No, mata al... 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 al guatón, por... Es que la abeja me tiene ensaña Es que ahora puedes voltear a las abejas Morite, che Che Muy bien Muy bien ¡No! Y de hecho... Y de hecho ahora también puedes subirte eso ¿De verdad? Sí ¡No! ¡Nos estupideces! Vamos así ¡Qué grande! Ya ahora tomo un vuelo Ya no tienes que preocuparte de nada, de hecho Ah, sí, tienes que preocuparte de un detalle ¿De qué? De caer encima de las abejas porque vaya a rebotar y vaya a salir propulsado Encima de las abejas ¡Claro vos! Porque... porque Rambi es invencible a las abejas, entonces... Ah, no Bueno Ya, y ahora Es como todo un viaje tranquilo Sí, súper tranquilo Y ahora sí Lo que tengo que hacer es que ahora tengo que avanzar rápido Efectivamente Porque decía, si avanzaba lento ya iba a notar la de abajo pero no la de arriba Y no quiero descubrirlo, quiero un checkpoint ¿Dónde está mi checkpoint? ¡Para, para, para, para! ¡Checkpoint! ¡Quiero mi checkpoint! ¡Adiós! ¡Apúrate! Ah, estos niveles tranquilos Ya, esto sí que me está dando un poco de miedo ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Tengo que seguirme? Pero es que hay otro equipo ¿No puede marchar? ¡Listo, sáquese! No sé qué es lo que hice pero... Tomé un poco de vuelo Producción ¡Y nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Yeeey! Oye, este juego ¿Qué año salió a todo esto? Noventa y... Noventa y no me acuerdo Noventa y no me acuerdo, me encanta ¡Noooo! Con calma, con calma, con calma Por ahí el checkpoint, ahí está el checkpoint efectivamente ¿Cómo lo tomas? El checkpoint... ¿El checkpoint está arriba, po? ¿Y el bonus? El bonus, te preocupéis después, si querís tomar el bonus A ver si estoy preocupado Ya, ya, ya entendí cómo tomarlo ¡Morita deja ver demonios! Las odio ¡Muy bien! ¿Qué te pasa Chris que nace ayer? ¡No! ¡Muy bien! ¡No me respondas! ¡No! vamos tu puedes salta muévete muévete me quedan 20 me quedan a salta y salta y ahora como vuelvo creo que cometí un error gg posa el mono el mono nooo estuvo tan tan cerca es el momento en que se te olvida cual es el boton morite mejor vamos vamos al mono en realidad lo hizo solamente para respawn el barril no te voy a mentir tarararara pero muévete tarararara 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 marta juntando estriiiiitas y ahora si lo estoy haciendo un poco más alto y ahora si lo estoy haciendo un poco más alto ya vamos rápidamente ok ahora salta salta y gira o no salta y gira bien uff ya ahora si tengo mi barril bien morite che me estoy guiando que clase de universo es este muévete eso era justo lo que te voy a decir antes nooo ya esto nunca pasó tengo que repetir el mono cierto no lo descubrimos en el capitulo anterior cuando estabas tan entusiasmado con los niveles de altura callate oh estos efectos sonidos son muy buenos ah pero estos efectos sonidos que paso aqui bueno lo tuve que sacrificar no me acordaba que eso estaba ahi ay no me doy la gente de vuelta ehhh no tengo mucha que paso ahi? what? what? honestamente no tengo idea que fue lo que paso que quieres que te diga quiero creer que parte del cuerpo del i estaba fuera del globo cuando cuando giraste o sera que el hecho de tener un barril en la mano y fui yo no pues si antes estuviste con un maldito rinoceronte encima de un globo pero no es lo mismo una cosa es que paso? muévete no ya no me salio me salio una pura vez nomas simente muévete muévete ¿cachai? mira la surfista ya la surfista en el globo en medio hurra 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 como buen Marcelo río no no era buena idea te pusiste codicioso ahi no quiero morir ¡Suscríbete!